Viva Venezuela, mi patria bella, bonita como ninguna Ya casi rompo las cadenas, ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena y mi corazón también en paz Volveré a poner mis pies sobre la carretera, caminaré a un mejor futuro Ya la espera, desespera, desespera ver perder tanto en el daño de una era Yéndose atrás con tantas ganas de llevar la delantera Como quisiera ver que se regresa el tiempo Volver a los momentos de magia y de ensueño La suerte que yo tuve cuando pequeño Tengo que ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente Librarse de la tiranía, de un movimiento en agonía, de la dura situación de cada día Que vuelva la alegría, no pares que ya vamos en la vía, seguir luchando en la garantía Si es que mis horas se fueran parado en tierra y guerriendo Prefiero eso que estar con la actriz y modelándote Un carro, mil joyas y otro en el tener comida en la olla Valiente, valiente, la fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte, subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente, para mejorar este presente y por fin saber lo que se siente Caminar en libertad, ir por las calles así normal Como ayer, sin temer, cuando llegue la paz Caminar en libertad, ir por las calles así normal Mi mejor recuerdo de cuando niño, que la gente se trataba con cariño Caminar en libertad, ir por las calles así normal Ninguno somos más que gente, y una parte de la gente no está usando el corazón ni la mente Caminar en libertad, ir por las calles así normal Tiempos que añoro, a veces lloro, pero casi siempre río Caminar en libertad, ir por las calles así normal Por mi Venezuela, por mi patria, por mi madre, por mi escuela Caminar en libertad, ir por las calles así normal Como antes ya lo dije Con Víctor Muñoz en la otra canción que también se pegó Caminar en libertad, ir por las calles así normal